¿Tú puedes contar cómo le corriste? Sí, de las puertas, vengo ganando, hermano. Ahí salieron, si alguien es fuerte salieron más adelante. Vienen haciendo diferencias de abajo. Sí, de abajo, hermano. ¿Con quién quieres compartir esta línea? Comparto con mi viejo, con mi tío, Chono López, y a Matías Rodríguez, que me ayuda en el caballo. ¿Te queda alguno de los caseros para correr o...? Eh, creo que lo último también. ¿Muyamente felicitaciones y bueno...? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. No, gracias. Bueno gente, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Estoy empezando la tarde con un triunfo. Pogotrillo nuevito, estreado por nosotros acá, entre los cuñados. Nos compramos y bueno, hemos apostado a eso. Algo nuevo. ¿Te gustaba la carrera de Chonito? Sí, son Pogotrillo. Él había debutado muy nuevito y había perdido, así que... Tenía que hacer las cosas bien, ¿no? Sí, sí. Y comparte con todas las familias. Sí, con todas las familias. En especial la familia Izaguirre y Loco. Cualquier. Sí, muy bien. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Número. Habitado. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!